En mi salón se apagaron las luces, mi vida cierra un capítulo más Sé que tendré que partir del colegio, compré el boleto y ya no hay marcha atrás Aunque me duele ahora, ya me llegó la hora, toca partir, me toca partir De este colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra El que quise escapar, el que ahora no voy a olvidar De este colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar, me toca partir Tantos aciertos y tantos errores, tantas mentiras y tanta verdad Me llevo en la memoria, un sueño y mil historias Me toca partir, me toca partir Desde el colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra Desde el colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra Desde el colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar Me toca partir, me toca partir De este colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra Del que quise escapar, el que ahora no voy a olvidar Desde el colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra Desde el colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar, me toca partir Me toca partir Me toca partir